Hola, muy buenas, desde Barbate, soy el Cañejo y a la guitarra me viene acompañando Adriano Lozano de la isla, donde os ofreceremos proyectos muy bonitos, titulados La música de los mayores, donde podéis disfrutar un poquito de ella. Este repertorio se lo queremos dedicar principalmente al pueblo de Benahoká, en especial a los héroes de estos momentos, que son las personas mayores, nuestros mayores. Vamos a intentar recordar esos momentos en los que grandes cantadores del flamenco hicieron parte de este repertorio y seguramente lo vayáis a recordar con mucho cariño y mucha nostalgia. Esperemos que os guste. Ustedes son los héroes, ¡olé! Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre tus cuentas divinas hechos con ardo y a mí Rezaré pa' que me ampare aquella que estás ahí Adiós mi España, querría, dentro de mi alma te llevo metida Aunque yo soy un emigrante, jamás en la vida Yo pude olvidarte Cuando salí de mi tierra Volví la cara llorando, volví la cara llorando Porque lo que más quería Atrás me lo iba veando Llevaba por compañera A mi Virgen de San Gil Un recuerdo y un recuerdo y una pena Y un rosario de marfil Adiós mi España, querría, dentro de mi alma te llevo metida Aunque yo soy un emigrante, jamás en la vida Yo pude olvidarte Yo soy un pobre migrante Y traigo hasta tierra extraña Y traigo hasta tierra extraña En mi pezón estandarte Con la alegría de mi España Con mi patria y con mi novia Y mi Virgen de San Gil Y mi rosario me cuenta Yo me quisiera morir Ay, 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 ay Yo me quisiera morir Lleva ya casi un siglo Con un nombre en la boca Y jamás lo pronuncia Delante de la gente Es el nombre de un hombre Que mordó como loca En sábanas de hilo Apasionadamente Cuando llega la noche Su pesar desemboca En un mar sin palabras Amarilla y oliente Y en el mar del espejo Su sonrisa retoca Por si acaso aquel hombre Volviera de repente Señorita Le llama El juez y el escribano Que conoce su sangre Y su pena infinita Señorita El muchacho El niño Y el anciano Cuando sale de rezo O viene de visita Y al mirar Sin anillo La nieve La nieve De su mar Señorita 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 Le dicen La gente Maliciosa Anotar su pintura Apagada Y malcita Señorita El cartel A ver La ruborosa Pregunta Por la carta Que tanto Necesita Y ella misma Al mirarse Tan triste Y ojerosa Con rabiador La llama Señorita 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay torito nervioso que está junto a mí En vista no quiere probar a su valor Robando al tendido da pena de ti El cielo le brilla con su resplandor Él quiere en la arena sembrar un camino Tiembla su faena, faena de brisa de oro Él quiere en la arena sembrar un camino 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!